Es el lunes próximo cuando en la ruta 7, a la altura del Cañón de las Cabras, de Neuquén, camino a Centenario, es el día que se va a cortar la ruta por las obras que están haciendo allí en el puente. El día lunes 28, desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 18 horas, va a mantenerse cortada la mano de la ruta 7, que va desde el parque industrial hasta el centro de la ciudad, y esto se debe a que se va a realizar la segunda parte del hormigoneo del puente, o de la traza de la ruta que pasa por encima de la ruta 7 y que posteriormente une con el tercer puente. Vamos a tener personal de tránsito municipal, va a haber personal de policía de tránsito, y también vamos a tener banderilleros que van a estar colaborando por parte de la empresa para darle una mano a los usuarios a que entiendan cómo van a ser los cortes. La traza va a estar afectada de la siguiente manera, uno va a venir por ruta 7, va a doblar a mano derecha por punto de hora del desierto, o también conocido como calle 1, a unos 1200 metros aproximadamente, a mano izquierda va a encontrar el desvío para nuevamente retomar la ya trama de la ruta 22, y posteriormente empalme con la ruta 7. Así que eso, digamos, es un poco el corte que se va a hacer el día lunes a partir de las 8 de la mañana, y se va a estender hasta las 17 y 18 horas. Esto obviamente va a afectar a básicamente dos líneas que tenemos de Pehuenche, la línea 2 y la línea 401, que solamente lo que van a hacer es no afectar las paradas de los usuarios para subirse al colectivo, sino que directamente se va a ver afectada la traza en cuanto a la vuelta que van a pegar la ciudad de Neuquén. Pero es simplemente, digamos, a modo de tener en cuenta que una de las paradas que está a mitad de la conquistadora del desierto va a correrla seguramente unos 100, 150 metros, pero va a estar indicado para que los usuarios lo tengan en cuenta.